Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Nosotros estamos muy felices de poder hacer una serie de escenificaciones en nuestra ciudad para mostrar parte de nuestra historia. Es revivir momentos de nuestra historia a través de una serie de escenificaciones que le dan vida a los museos, a los lugares históricos. De esta manera, el turista puede apreciar no solo una cuestión estática, un monumento determinado o un cuadro, sino que a través de la ficción los personajes aparecen en vivo y muestran algunos momentos, algunos hechos históricos de la época. Oh, mon ami, pero qué bien, oui, oui, pero qué bien que hayan venido aquí. Miren, yo nací en Guaynard, France, y fui convocado aquí por el Génicalo, quizá, en mayo de 1854, y me hice cargo del rectorado del colegio, que tuvo una época de oro maravilloso, con orquesta, alumnos destacados, en fin, profesores de gran jerarquía, que era precisamente lo que quería el general Uquiza. Él dijo, mi regredo es el colegio nacional, y precisamente él puso énfasis en la educación. Permiso, madame. Francia Viega. Adelante. Buenos días. En esta casa he vivido, he soñado y he esperado eternamente a mi Francisco. Norberta Calventos, la novia olvidada del general Francisco Pancho Ramírez, uno de los héroes más románticos de nuestra historia, y uno de los pilares del federalismo, junto con su general Uquiza. Mi querido profesor... Uy, Uito, claro que sí. Ustedes ven, en estas tapias, detrás de estas tapias, rizos, jazmines, bordados, y espera interminable. Interminable hasta que se produjo el asesinato, la tragedia del río seco que se llevó a mi Francisco, a mi enamorado, a mi prometido, a que hasta que su propia madre, Doña Tadea, me había prometido que cuando terminaran las guerras, se iba a celebrar nuestro matrimonio. Ese es el precio que pagué. Envejecer, aquí, en soledad, aunque acompañada de una familia que no entendía de mi espera. Como una Penélope, clásica, esperando definitivamente a mi querido Francisco. A que vengan a vivir un cacho de historia de la historia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, que tanto, tanto, tanto le ha dado a nuestra querida nación. Invitarlos a todos, sean todos bienvenidos. Pero sí, así es, los esperamos. Nosotros vamos a estar todos los sábados de enero y de febrero, haciendo estas representaciones. Invitamos al público de nuestra ciudad y también a todos los turistas que se acerquen. Concepción del Uruguay, Gracias.